Colonia 18 de marzo Del lindo estado de Nayarit Vamos a que es esa tierra Donde si hay amigos y gente feliz Que lindo es Colonia, la verdad que sí Su parque y su iglesia hermosa Viviendo en Colonia su placer si provoca Tú debes sentirse orgulloso De ese pueblo hermoso, oh Nayarit Y gente sincera no sabe mentir El gusto que allí se desborda A todos ilusiona la fiesta de Colonia Y se oye la música en vivo Un cantar del alma valiente y bravido Y siento un gran orgullo haber allí nacido El estadio también, el toreo La banda tocando, trado el jaripeo Yo quiero subirme a ese toro Para demostrar que si tengo valor Yo soy de Colonia, soy de Nayarit Calles, muchachas y pedradas Por eso te distingue el pueblo de Colonia De noche si es tiempo de estrellas Se siente al caminar Que te acompañan ellas Y vivir allí en Colonia De veras yo quisiera Colonia su fama ha crecido Muy cierto lo que digo Y mi humanidad Tú tienes allí una laguna Donde por las noches se contempla la luna Es una maravilla de Nayarit También tus lindas mujeres Igual que un jardín que yo admiré Colonia, tú te has lucido Porque la ilusión volvió a renacer De una de tus flores me enamoré Colonia, de ti me he destruido Es de tu corrido Pero has de saber Si estoy lejos yo nunca te olvido Tú en mi corazón tú sabes querer Y siempre en mi recuerdo te llevaré ¡Que viva Colonia!